Seguir el confinamiento rajatabla, quedarse en casa, esta es la mejor medida de prevención que pueden ser los grupos de riesgo y encontrar grupo de soporte externo, o sea, que algún vecino, algún familiar les vaya a comprar y se lo deja en la puerta de su casa, esto les ayudará mucho.